Bueno, yo le aprecio mucho, como siempre, la amabilidad de David Figueroa Ortega, quien tengo en la línea telefónica. David, muchísimas gracias. Muy buena tarde. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho aprecio, desde luego, y a todos los auditorios. Siempre en contacto contigo, David, en campaña como candidato de Movimiento Ciudadano de la Alcaldía. Estuviste en este estudio, platicamos, tuviste una votación extraordinaria. Más de 50 mil hermosillenses votaron por ti. Levantaste la manita, protestando, pues, como regidor del Ayuntamiento de Hermosillo. Algo viste raro, el Movimiento Ciudadano, y dijiste, no, mejor quiero ser un regidor, un regidor libre, sin partido. Y en las últimas horas, David Figueroa, pues, en las redes sociales, y aquí tengo inclusive una nota, que no es oficial, pero es una versión, de que vas a dejar la regiduría, se la vas a entregar a tu suplente para integrarte al gabinete del gobernador Alfonso Durazo. Yo creo que cuando esto sea oficial, pues, se podrá anunciar, sin duda alguna, de manera oficial. Pero, pero, más allá de eso, ¿qué piensa David Figueroa? Quiero, también para terminar, y como, para completar el contexto, pues, David fue diputado federal, fue presidente municipal de Agua Prieta, fue dirigente estatal del PAN, en el sexenio de Felipe Calderón fue cónsul de México, en Los Ángeles, en California, en San José. Pues, ¿qué está pensando David Figueroa? ¿No lo puede decir David Figueroa? Bueno, ¿qué tal, maestro? Pues, bueno, mire, sinceramente, comentando usted, maestro, y a todo su auditorio, que, bueno, soy una persona que me gusta mucho ser proactivo, ser, como decimos, los honorenses, pues, pues, echado para adelante, evidentemente, buscar opciones de dónde puedo ser más útil a mi comunidad, a la sociedad, y, pues, eso es lo que me ha ido forjando y me ha ido dando una personalidad, maestro, durante los años, durante el tiempo, esa es mi hoja de vida, alguien que me gusta siempre, pues, estar actuando, haciendo cosas en libertad, eso creo que ha definido, pues, mi personalidad, y, sobre todo, mi actuar en la función pública, yo no soy un personaje que esté atado propiamente en algún lugar, tengo, afortunadamente, libertad para poder actuar y para poder opinar, y, pues, bueno, esa libertad, maestro, la aprecio mucho y la hago valer siempre. Bueno, y, a ver, se dice, se dice, David, que estarías al frente de una oficina de enlace y cooperación internacional adscrita a la Secretaría de Economía, yo también tengo conocimiento de que Francisco Acuña Griego está al frente de una oficina de promoción económica internacional, también una disposición que acaba de publicarse, inclusive en el boletín oficial del gobierno del Estado, pero aquí lo importante es el pensamiento, más allá de una ideología, David, me pongo a pensar, por ejemplo, también en María Olores del Río, cómo dejó Movimiento Ciudadano, se fue a apoyar el proyecto de Alfonso Durazo, ahora la vemos como Secretaria de Seguridad, yo creo que hay convicciones personales más allá de las ideologías, ¿no? Sí, sin duda, maestro, pero creo que lo más importante de todo esto, y hay que decirlo con todas sus letras, es esa capacidad que ha demostrado el actual gobernador Alfonso Durazo, que invita a personalidades, no importa a dónde estén, no importa cuál sea su ideología, sino gente que sea comprometida y que quiera sacar adelante el Estado de Sonora, yo creo que ese es un muy buen mensaje, creo que eso es algo, un mensaje muy poderoso de parte del gobernador Alfonso Durazo, al menos en lo que hoy, no es oficial, pero al menos hay una invitación para un servidor, yo la asumo con toda interés, y sobre todo con mucha seriedad esta invitación, maestro, porque creo que aquí lo importante es dar resultados, maestro, esto no es de temas de partidos políticos, o sea, de colores, sino de gente que dé resultados, y yo veo que el gobernador Alfonso Durazo quiere dar resultados para el Estado de Sonora, y eso creo que nos debemos de apoyar quienes participamos en la vida pública. Y bueno, yo creo que si te está invitando, si recibiste una invitación evidentemente avalada por el gobernador, David, no puede ser de otra manera para integrarte al gabinete, o a la estructura del gobierno de la administración de Durazo, pues evidentemente, pues vio no solamente tu trayectoria que mencionamos hace un momento, sino también tu actitud positiva y los resultados que le puedas dar a su gobierno. Y pues eso va a implicar que solicites efectivamente licencia como regidor, ¿sí? Bueno, maestro, si eso se formaliza, insisto, porque todavía, bueno, tiene que pasar muchas cosas, sí, tendría que solicitar licencia ante el cabildo municipal, y una vez que esa licencia se autorice, pues se tendrá que llamar al suplente, en este caso a Juan Carlos Jauregui, Jauregui, un joven talentoso, un joven que trae mucho por crecer y aportar en la vida pública, y pues bueno, eso se daría en próximos días, y eso se concretiza, maestro. A ver, los tiempos que estamos viviendo actualmente en el estado de Sonora, bueno, mucho se dijo y se ha reiterado que el pasado mes de junio en las elecciones para la gubernatura, pues triunfó la cuarta transformación, y el candidato entonces, y ahora gobernador, ha reiterado que la cuarta transformación ha llegado aquí al estado de Sonora. ¿Cómo, ya adelantaste algo hace un momento, pero cómo podemos abundar respecto a ese estilo de gobierno? Yo no le veo, yo no le veo, este, actitudes radicales, ¿eh?, o autoritarias, como podríamos pensar, este, de otras actitudes allá desde el Palacio Nacional. Yo veo aquí una mayor apertura, este, en personas y en programas de gobierno, David. Sí, lo que hasta hoy se ve, maestro, es una absoluta apertura, y sobre todo mucho respeto a quien pueda abonar o aportar algún desarrollo al estado de Sonora. Eso creo que ha marcado el inicio de este gobierno, del gobernador Alfonso Durazo, pues, porque desde que ganó la elección, si vemos, se ha dedicado a construir puentes, se ha dedicado a tratar de tener una agenda, pues, desde que ganó o no ha parado. Y yo creo que eso fue un mensaje muy significativo que puede darnos al menos una esperanza de que las cosas puedan funcionar y ser mejores para el estado, que al final del día creo que es lo que buscamos todos. Todos queremos tener un mejor estado, una mejor ciudad donde vivir, tener mayores oportunidades, sobre todo, pues, para las nuevas generaciones, para los jóvenes, para sus hijos. Y creo que ese es el camino y esa es la ruta que se está siguiendo. Es decir, no se está viendo nada más tema ideológico, sino se está viendo el tema de quién puede aportar, quién puede abonar, quién puede construir cosas positivas para el estado. Y eso, yo me siento cómodo con esta visión, maestro, porque no es una visión propiamente que ancle, una visión ideológica, sino una visión más de resultados. Lo que va a importar aquí son los resultados. Al final del día, ¿qué queda? Eso es lo que vale, maestro. Y me parece que este gobierno, Alfonso Durazo, el gobernador actual, trae mucha tradición. Él quiere dejar resultados en el estado de Sonora. Y tiene que ir, pues, caminando y generando acuerdos, consensos, construyendo, desde luego, entendimiento con quien quiera o quien comparta esta visión. Y en eso, pues, bueno, a mí que me invitan a eso, ya desde luego que comparto esa visión de construir y dar resultados. A ver, pues, este año has tenido, pues, una serie de sobresaltos, pudiéramos decirse. Pues, fue este candidato de Movimiento Ciudadano. Repito, más de 50 mil hermosillenses votaron por ti para la presidencia municipal. Ya como regidor dejaste a Movimiento Ciudadano y ahora puede dar también este salto. Si tuvieras a los 50 mil o más votantes a tu favor, ¿qué les dirías ante todo esto, David? Les diría que sigo siendo la persona inquieta que siempre he sido, que busco construir donde se me otorgue la oportunidad para hacerlo. Como siempre he procurado hacerlo, maestro. Afortunadamente yo no tengo nada, en absoluto les he avergonzarme. Todas las partes por las que he cruzado y he pasado, tanto en función pública como también en actividades públicas, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. Al contrario, y decirles a todas las personas que depositaron la confianza en mí que van a tener un aliado, si esto se da, desde esa posición que seguiré construyendo y abonando el beneficio de Sonora, por supuesto, y de nuevo para Hermosillo. Bien, y bueno, para terminar, dentro de tu foja de servicios, ¿sí fuiste cónsul en San José y en Los Ángeles? A ver, precisa esto, por favor. Sí, efectivamente, me tocó ser cónsul general, primero en San José, California. Recordemos que San José, California, pues es la zona de la bahía, el sur de la bahía de California, donde está Silicon Valley, precisamente donde es el nodo tecnológico que muere al mundo. Ahí está Apple, ahí está Google, bueno, pues ahí vive Zuckerberg, etc. Ahí me tocó servir por tres años como cónsul general. Recordemos que en los consulados generales el presidente de la República propone, pero tienes que ir a comparecer al Senado, y es el Senado quien al final del día ratifica esa decisión. Entonces me tocó pasar, tanto por comisiones en el Senado, comparecer con ellos, porque no es nada más que llegues y te toman protesta, tienes que ir a comparecer con ellos, y luego ya pasas a pleno. Después, ese trabajo de San José, maestro, que por cierto, tuvo para mí un tema muy emotivo, porque mi papá fue bracero, y mi papá tocó fresa en aquella zona de California para poder sacarnos adelante. Entonces para mí era muy emotivo que el hijo del bracero llegara a representar a México en esa zona, y eso ayudó a que todos los servicios consulares que dábamos yo los desburocraticé. Es decir, quité la famosa burocracia y me llevé a los trabajos directos hacia los ciudadanos mexicanos que habitan en esta zona, sobre todo la gente que trabaja en el campo. Eso me ayudó mucho, maestro, a que tomara notoriedad y que se me propusiera en la terna para dirigir el consulado de Los Ángeles, que el consulado de Los Ángeles fue el consulado más grande que México tiene en el extranjero. Allá, inclusive, la viven cerca de poco más de 6 millones de mexicoamericanos. Es básicamente la segunda ciudad donde más mexicanos habitan y no está en México. Después de la Ciudad de México. Después de la Ciudad de México, efectivamente comparecí en el Senado. Me tocó comparecer frente a Rosario Grimm, por ejemplo, que fue castiller, y Pablo Gómez, etcétera, con personajes de talla nacional. Afortunadamente logramos convencer con el plan de trabajo que presentamos ahí. En el Pleno logré pasar por mayoría. La mayoría de los señores senadores votaron por un servidor. Y, pues bueno, me tocó servir durante tres años también. ¿Eso hace cuánto tiempo sucedió, David? ¿Qué año fue eso? Estamos hablando 2008, 2010, en San José, 2010, 2013, Los Ángeles. Bien, estamos hablando de ocho años. Bueno, y finalmente tus contactos, pues supongo que los sigues teniendo. Sí, sin duda. Tengo una extraordinaria relación con los neños, tanto de San José como de Los Ángeles. Por cierto, el alcalde, o el neño de Los Ángeles, Eric Garcetti, tiene origen sonorense, maestro. Qué curioso. Su abuelo, él estuvo acá en Guaymas. Así es que él tiene afecto por Sonora y creo que hay que aprovechar todas esas oportunidades que ahí están. Hay que despertarlas. Hay que jalar oportunidades para acá, para Sonora. Bien. Pues, David Figueroa, te deseamos éxito. Bueno, lo vas a tener, desde luego. Yo te aprecio, como siempre, que atiendas este llamado, este espacio. Como siempre, maestro, estoy a la orden. Un saludo para usted, su equipo, y desde luego para todos los auditorios.